¿Cómo les va? Volvemos a repasar este tema porque ahora tenemos el panorama completo, porque en su momento habíamos hecho un repaso al finalizar el año con datos relevados por MB Noticias, en lo que fue el seguimiento del año 2022, esa mes de cómo se iba desarrollando la situación, con una tendencia a el alza, habíamos calculado que estaba por lo menos en un 25% más. Bueno, los primeros días de enero, el Ministerio del Interior, a través de su ministro Heber, en conferencia de prensa, presentó las cifras, pero una parte de las cifras, eso en esa conferencia, donde se daban algunos datos, pero no se daba el desglose de todos los datos. Ese día el Ministerio aseguró que hubo 383 homicidios contra 306 del año 2021, lo que reflejaba un aumento de 27, algo por ciento, 0,5 por ciento. Pero ese día todavía el Ministerio no había subido como se hace todos los años, y mejor dicho, como se hace por semestre en el sitio del Ministerio del Interior, en el Observatorio de Criminalidad que mide todos los delitos a lo largo de los trimestres, pero como les decía, solamente se sube por semestre, y luego cuando termina el segundo semestre ya se sube lo que es el anual. Entonces a partir de ahí se pueden hacer una lectura más desglosada, sobre todo en las distintas zonas del país, los motivos. Y este es un asunto importante, porque el Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ese día, el día que presentó los datos, aseguró que en el 80% la mayoría de los homicidios estaban vinculados a personas que tenían antecedentes. Algo que se desprende de estos datos completos que se brindaron en la página del Ministerio del Interior, que no es así. Pero empecemos a desglosar ahora en estas placas cómo se ha desarrollado el año 2022 en todo nuestro país. Y algo que habíamos adelantado era que, lo ven ahí en el mapa, Rivera sigue siendo el departamento que tiene la tasa más alta de homicidios. ¿Y eso por qué? Rivera tuvo a lo largo del 2022 unos 18 homicidios. Rivera tiene aproximadamente unas 100.000 personas de población y la tasa de homicidio se mide cada 100.000 personas y por eso es el departamento con una tasa más alta. Le sigue Montevideo con 14,1%. Montevideo, obviamente, es el departamento que tuvo más casos, con 216. Y después le sigue Canelones, que tiene 56 casos, pero tiene una tasa de 7,7%. Para que tengan una idea, una noción, Uruguay en la región no es de los países más violentos y de hecho si comparamos con los países de América Latina, obviamente son países mucho más violentos que el nuestro. Hablamos de tasas que llegan a la tasa de 40 cada 100.000 habitantes. Países como Colombia, países como Brasil, más arriba en Centroamérica, países como El Salvador, como Honduras. Pero seguimos viendo que es una tendencia que se mantiene a lo largo de los años con Montevideo y con Rivera, sobre todo Rivera, como uno de los departamentos más violentos del país en base a su población. Avancemos a la siguiente placa y veamos los homicidios consumados por día de la semana. Un dato para tener en cuenta. El domingo es el día donde hay más homicidios, con un 20% de los casos y el horario en el que se registran la mayor cantidad de homicidios pasa a ser el de 14 a 21 a 50 horas, a 22 horas. Ese es el horario en donde se dan más homicidios y luego también muy cercano, 36%, 36% entre las 22 y las 6 de la mañana. Horarios obviamente nocturnos, con menos patrullaje, con más posibilidades también por temas de oscuridad, que eso amerita que se generen menos posibilidades de prevenir algunos homicidios. Sigamos avanzando y veamos algunos datos más, por ejemplo, estos son los homicidios consumados por lugar de lecho y esto sí es importante porque marca que la mayoría de los homicidios se dan en la vía pública o espacios abiertos, eso implica que no hay tantos homicidios en robos a locales comerciales, en residencias un 27%, baja bastante y sigue mostrando que los espacios públicos, los espacios abiertos siguen siendo los lugares donde se dan la mayoría de los homicidios y por ende no son tan seguros. Avancemos a la siguiente placa que tenemos en este caso y acá es importante y este dato es importante y lo habíamos manejado cuando habíamos dado los datos de 2022, tenía que ver también con un pedido de informes que habían hecho los senadores del Frente Amplio a la Fiscalía. Según la Fiscalía en los 10 primeros meses del año había, hasta octubre, porque hasta ahí fue el pedido de informes, había más de 150 casos de homicidios que no fueron aclarados, 150 casos de homicidios que no se los pudo calificar y acá lo vemos, en los homicidios consumados hay un 51% del nivel de no aclaración según los datos que muestra el Ministerio del Interior y esta es una de las cifras más bajas a lo largo de los últimos años porque la tendencia venía un poco más arriba en 2016 hablábamos de un 65% de casos aclarados y en este caso ya hablamos de un 51% de casos no aclarados y acá hay un dato que también es importante en la otra gráfica, tiene que ver con los antecedentes penales de las víctimas por esa lectura que hacía el Ministro del Interior, Luis Alberto Géber que señalaba que en la gran mayoría de los casos los homicidios eran las personas que tenían antecedentes penales, algo que no es así según los datos del propio Ministerio del Interior porque solo un 49% de las víctimas de homicidios tienen antecedentes penales, es una 188 y un 51% no tiene antecedentes penales, ayer hicimos un móvil, una entrevista con Gustavo Leal el experto en seguridad por parte del Frente Amplio, ex director de convivencia y seguridad ciudadana que ha recorrido y que ha trabajado en todas estas cifras en el último periodo de gobierno del Frente Amplio y esto le decía nuestro compañero Martín Duarte. Si el Ministro del Interior permanentemente dice que se están matando entre delincuentes y resulta que la mayoría de las víctimas de homicidio no tiene antecedentes, si dice que sistemáticamente la explicación de todo es el ajuste de cuenta y resulta que los ajustes de cuenta no aumentaron si se dice que la policía está teniendo gran capacidad de investigación y resulta que es el año donde menos homicidios se han aclarado hay una contradicción y el dato mata relato, el Ministro pone un relato yo lo que pongo son los datos oficiales que no los puede discutir nadie porque son los propios datos que hoy terminó publicando el Ministerio del Interior medio escondida porque no le aviso a nadie, se ha dicho que la ciudad está más segura que volvieron las carteras, pero resulta que en Montevideo el 71% de los homicidios se da en la vía pública, en la calle, en parques, en las avenidas y en el total del Uruguay el 61% de los homicidios ocurrieron en la vía pública eso contradice bastante también al relato y por eso digo, dato mata relato Bueno, veíamos un mapa en el que se ven los lugares del país donde se concentra la mayor cantidad de homicidios Montevideo, por la cantidad de gente que habita en esta ciudad es el que tiene la mayor cantidad ¿Hay barrios también donde hay una concentración mayor o zonas dentro de la capital? Sí, así es Natalia, por supuesto y eso tiene mucho que ver con algo que venimos desarrollando en MV Noticias a lo largo del año pasado con zonas a donde hemos ido hemos ido a Peñarol, hemos ido a Marconi hemos ido a Casaballes, hemos ido a Mango, a Punta de Rieles y son las zonas en las que se han registrado mayores casos antes de ir a eso, acá hay unas gráficas donde se muestra la evolución de las víctimas de homicidios consumados con antecedentes penales por año eso es un largo seguimiento pero está en la tendencia porque por ejemplo el 2019 que fue el último periodo de gobierno del Frente Amplio un 45% y el 2022 un 49% o sea, son números cercanos y otro dato importante que tiene que ver con una lectura que hace el Ministerio del Interior tiene que ver con los motivos por cual se dan esos homicidios y el 47% habla, según el Ministerio del Interior conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas, ajuste de cuentas que también es un porcentaje que se mantiene a lo largo de los años que por lo menos desde 2015-2016 es una cifra que se está manteniendo las disputas, después hay altercados espontáneos violencia entre familiares, situaciones relacionadas, rapiña, acopamientos similares o motivo desconocido, un 16% hay un dato que es muy bajo el porcentaje que hay de homicidios por rapiñas que se generan y otro dato también es que hubo por lo menos más de 100 tentativas de homicidios o sea, personas que se intentó matar y no se asesinó o sea que eso también podría haber hecho variar el número avancemos y ahora sí vamos a ir viendo esto de las zonas que vos consultabas Natalia ahí tenemos el mapa de Montevideo y hay tres, creo que se llega a ver, a definir que hay como ahí en el centro hacia lo que es el este del departamento ahí vemos tres barrios que tienen el color rojo igual al que veíamos en Rivera y vemos en la seccional octava que es la zona de Peñarol, un 16.4 tasa de homicidio cada 100.000 habitantes según la población que tiene ese barrio pegado está la seccional 17 que es la zona de Marconi, Casavalle con 30,3, es una tasa muy alta de homicidios y la seccional 18 con 30,2 que ya es la zona de Manga, Punta de Rieles zonas donde se han registrado la mayor cantidad de homicidios Peñarol y lo señalaba también Gustavo Leal en su informe es el barrio digamos de Montevideo y de la zona del país donde se registraron mayor cantidad de homicidios, 21 homicidios recordemos lo que fue en mayo del año pasado donde se registró una oleada de homicidios que llegó por lo menos a 8 y se habían consumado 5 en unos pocos días y el Ministerio del Interior estuvo ahí hizo un plan de desaturación, ese plan de estrategia de saturación y aún así Peñarol fue a lo largo del año el barrio y la zona de Montevideo que registró más homicidios con 21 casos después vemos que es muy claro los colores, cuanto más rojo es la tasa de homicidios más alta y vemos que hacia lo que es el sur de la capital, las zonas céntricas es donde hay menos homicidios y la zona de la periferia es también donde hay tasas altas de homicidios de la zona del cerro también así al oeste de la capital y avancemos a la siguiente placa, creo que cerramos con esta cerramos con esta entonces que muestra los distintos puntos pero en resumen, la lectura que hace el Ministro del Interior y lo señalaba Gustavo Leal ahora es que la mayoría de los casos de homicidios son a personas que tenían antecedentes penales y eso no es así porque en los propios datos que da el Ministerio del Interior es una cifra que es cercana al 50% junto